Las autoridades austríacas anuncian que la casa natal de Adolf Hitler va a ser demolida. Se pondrá así fin a años de batalla jurídica en torno a un lugar de culto para neonazis. El ministro austríaco del Interior ha explicado que en su lugar se construirá un nuevo edificio con un uso caritativo o administrativo.